Isaías 44, 21 Yo te he formado, siervo mío eres, oh Israel, no me olvidaré de ti. Nuestro Jehová no puede olvidar a sus siervos como para dejar de amarlos. Él los escogió, y no por un tiempo, sino para siempre. Él ya sabía lo que serían cuando los llamó para que formaran parte de la familia divina. Él deshace sus pecados como una nube, y podemos estar seguros de que no los echará de sus puertas por las iniquidades que ya ha borrado. Sería una blasfemia imaginar tal cosa, porque Él no los olvidará como para dejarte pensar en ellos. Un momento de olvido de parte de nuestro Dios sería nuestra ruina. Por tanto, Él dice, no me olvidaré de ti. Los hombres nos olvidan. Aquellos a quienes hemos beneficiado se vuelven en contra nuestra. No contamos con un lugar permanente en el veleuoso corazón de los hombres. Pero Dios nunca olvida a ninguno de sus verdaderos siervos. Él se liga a nosotros, no por lo que hagamos por Él, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos sido amados durante demasiado tiempo, y fuimos comprados a un precio demasiado grande como para ser olvidados ahora. Jesús ve en nosotros el fruto de la aflicción de su alma, y no puede olvidar eso. El Padre ve en nosotros a la esposa de su Hijo y al Espíritu, mismo que ve en nosotros a su propia obra eficaz. El Señor piensa en nosotros, y en este día seremos socorridos y sustentados. Oh Señor nuestro y alma nuestra, que nunca nos olvidemos del Señor. Más cerca, oh Dios de ti, más cerca sí. Y cuando a tu mansión me llevarás.